Vicente Fernández está listo para ofrecer más romántico que nunca, su nuevo disco. Tras el lanzamiento de En la cárcel de tu adiós hace dos semanas, el charro de Owen Titán complació a sus fans al lanzar recientemente Poquita Fe, tema que ya se encuentra en todas las plataformas digitales, además de su vídeo en YouTube. Poquita Fe es una reversión del tema del puertorriqueño Bobby Capó y Chente ya la había grabado en 2000 para su disco Lobo Herido. Según un comunicado de Sony Music, disquera de Chente, el primer sencillo de más romántico que nunca ha titulado En la cárcel de tu adiós, ya superó las 6 millones de reproducciones. Más romántico que nunca ya se encuentra en preventa digital y consta de 9 boleros y 3 canciones rancheras y en la versión física estará acompañado por un DVD con 13 canciones. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!